que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos super video como desbloquear completamente solo sin ayuda 8 conjuntos que aún no salen en el juego y lo vas a poder hacer solo sin ayuda para personaje mujer hasta ahorita solamente funciona para personaje mujer este super video amigos me lo presto el tremendisimo gallardo que ya esta de regreso muchachos esperemos que ya regrese bien el tremendo gallardini porque a todos nos conviene porque el gallardo trae métodos super mamalones como siempre así que los créditos para este video son para el tremendisimo gallardo vengan a suscribirse vengan a dejar su like que el tremendo gallardo esta de vuelta vamos a empezar con este método muchachos vamos a venir a una tienda de ropa aquí los requisitos pues son muy básicos básicamente necesitas solamente dinero y ya muchachos aquí vamos a enseñar los conjuntos que tenemos ahorita actualmente muchachos para que vean que el truco es totalmente real ok entonces como les decía muchachos al inicio del video son 8 conjuntos exclusivos porque aún no salen dentro del juego bueno ahora si vamos a empezar muchachos lo que hay que hacer es dirigirnos aquí a la zona donde están las gorras presionamos flecha derecha nos vamos a sombreros de lona y vamos a empezar compramos este sombrerito primero compramos este ok una vez que lo tengamos comprado nos vamos a dirigir a la zona donde se prueba los probadores le decimos acá aquí presionamos flecha derecha y ahora nos vamos a ir a conjuntos y nos vamos a ir a conjuntos de temporada y aquí vamos a tener el primer conjunto desbloqueado muchachos así como lo están viendo así de facilito ahora para que se nos guarde el conjunto ya lo desbloqueamos ahora para que se nos guarde nos lo ponemos ok importante ponerse el conjunto para que se guarde ahora nos volvemos a dirigir a donde están las gorras esto es lo que hay que estar haciendo eh gorras de lona y nos ponemos la siguiente muchachos ahí está nos ponemos la siguiente y con este vamos a desbloquear otro conjunto especial así de fácil muchachos completamente solo sin ayuda lo único que necesitas es poquito dinero no mucho nos volvemos a meter aquí a conjuntos conjuntos de temporada y aquí está otro conjunto desbloqueado pavo café nos lo ponemos para desbloquearlo y guardarlo muy importante no se les vaya a pasar ponérselo ok y ahora nos volvemos a dirigir acá donde están los gorros aquí vamos aquí vamos aquí vamos y aquí muchachos otra vez con el siguiente gorro moneda rosa nos vamos a los vestidores rapidín 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 ahí está conjuntos conjuntos de temporada y ahora tenemos el pavo café claro facilito muchachos lamentablemente como les decía solamente funciona para personaje mujer si lo hacen en personaje hombre pues no les va a funcionar entonces no lo ponemos para guardarlo nos volvemos a meter a los gorros aquí gorros de lona y ahora moneda azul nos vamos a los vestidores y así van a tener que caminar mucho en este método ok nos volvemos a meter a conjuntos aquí está y conjuntos de temporada alpino otro conjunto exclusivo que aún no sale dentro del juego muchachos eso es lo más importante nos lo ponemos para guardarlo otra vez nos vamos a los gorros rapidín 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 ahí está sombreros de lona y aquí el siguiente ahí está moneda negra moneda negro algo así dice nos vamos a los vestidores y revisamos muchachos nos metemos otra vez a conjuntos aquí en temporada ya no se desbloqueó nada ok ya está todo de temporada ahora nos vamos a conjuntos especiales y aquí vamos a encontrar este que es completamente nuevecito aquí está nos lo ponemos para que se guarde facilito muchachos facilito todavía quedan algunos conjuntos ok aquí muchachos voy a hacer un paréntesis este dice gallardo que menciona el creador del método que no te pongas los gorros cuando traes un conjunto que acabas de desbloquear explico porque muchachos porque muchas veces cuando tú te pones un gorro para desbloquear otro conjunto pero traes puesto un conjunto que acabas de desbloquear es muy probable que no se te desbloquee el conjunto próximo a desbloquearme explico a ver si a ver que nos pusimos este gorro amarillo y al venir aquí a conjuntos especiales pues no se nos desbloqueó no por si les pasa esto muchachos entonces lo que hay que hacer lo que hay que hacer muchachos es nos ponemos el conjunto que vamos a desbloquear fun para que se guarde entonces una vez que ya no lo ponemos vamos a cambiarnos de conjunto por un conjunto normal que nosotros tengamos explico ahí está cuando ya tengamos puesto un conjunto normal propio ahora sí ya nos vamos hacia los sombreros de lona nos ponemos el gorro para desbloquear otro conjunto si me entendieron muchachos esto es para que nos aparezca los conjuntos nuevos en dado caso que ustedes no les aparezca pues ahí está ese detallito nos vamos a especiales y aquí está otro conjunto exclusivo nuevo el de cazafantasmas el ghostbusters entonces eso es lo que pasa muchachos ahora nos ponemos el conjunto para guardarlo pongan atención nos ponemos el conjunto para guardarlo para que ya no 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 se nos vaya a desaparecer y luego cuando ya tengamos puesto el conjunto que acabamos de desbloquear nos volvemos a cambiar de conjunto por uno normal si y otra vez nos vamos a sombreros de lona y nos ponemos el siguiente gorro creo que con eso ya quedó entendido eso no por si no les llega a desbloquear un gorro un conjunto pues ya saben por qué entonces aquí nos volvemos a meter los conjuntos de temporada ya ya se acabaron ahora están en especiales y aquí salió otro nuevo artista callejero nos lo ponemos para que se guarde si y ahora cuando ya lo tengamos puesto nos volvemos a cambiar de conjunto para desbloquear el siguiente ahí está nos ponemos un conjunto propio normalito y otra vez nos vamos que este ya es el octavo y último conjunto a desbloquear muchachos ahí está nos ponemos el siguiente gorro nos vamos al vestidor con flecha derecha conjuntos y conjuntos especiales ok ahí está y el último es el de repartidor de pizza muchachos así de fácil muchachos ahí quedó el super video si les gustó regalen un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.